Tachira, potencia informativa. Y la oposición decía que era maqueta. Bueno, venga y vea esta maqueta, pues. Vea esta maqueta, la foto que tengo ahí de otras viviendas. Estamos entregando la vivienda número 19.155 en el Tachira. Y faltan 13.200 y tantos por entregar solamente este año. Bueno, ayer lo dije en la tarima antiimperialista. Hoy lo vuelvo a repetir. Si nosotros nos unimos, damos la demostración de fuerza más grande que puede existir, que es la demostración de los corazones, del cariño, de la amistad, que se transforma en la fuerza más temeraria que es la humanidad. Una vivienda de estas, usted no la compra ahorita, por menos de un millón de bolívares. No la compra. Y las esperanzas se van cayendo. Y se van desfigurando. Y la tristeza va creciendo. Y esta profesora que está aquí, esta joven muchacha, se va desilusionando. Y ustedes se van envejeciendo. Y van creciendo los niños sin vivienda. En las casas de los padres, de las madres, del hermano. Y uno, por mucho que uno quiera la familia, empieza a estorbar. Nosotros estamos aquí, no entregando una vivienda. La vivienda es un símbolo de contenido que va amarrado a un tema de financiamiento y economía. Está bien, pasamos la página. Nosotros entregamos felicidad.